Yo sueño que tú vendrás, como del agua viene la luz primavera. Tú quieres volver a mí, porque conoces todo el amor que puse en ti. Yo sueño que tú vendrás, como del agua viene la luz primavera. Tú quieres volver a mí, porque conoces todo el amor que puse en ti. Yo sé que para mí volverás, igual que las espigas del sol, y júbilo celeste serás para mi corazón. Yo sé que tu recuerdo es mi ser, será como la ola en el mar, y el alma de tus ojos te veré sobre mi soledad. Yo sueño que tú vendrás, como del agua viene la luz primavera. Yo sueño que tú vendrás, como del agua viene la luz primavera. Tú quieres volver a mí, porque conoces todo el amor que puse en ti. Yo sé que para mí volverás, igual que las espigas del sol, y júbilo celeste serás para mi corazón. Yo sé que tu recuerdo es mi ser, será como la ola en el mar, y el alma de tus ojos te veré sobre mi soledad. ¡Gracias! 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 Gracias.